De nueva cuenta y sin que estuviéramos del todo conscientes, los ciudadanos que depositamos nuestros votos en las urnas aseguramos que los partidos políticos cuenten con fondos suficientes para su manutención. Los recursos, tendríamos que recordar al momento de sufragar, les son asignados de acuerdo al porcentaje de votación que alcanzan en cada jornada y de ahí que se registren por cientos y hasta por miles las percepciones de las que, dicen, entregan cuentas al Instituto Nacional Electoral. Pero de ellas los mexicanos solo conocemos aquellos capítulos en donde se imponen multas por inconsistencias, pero de renglón por renglón nada se sabe, aunque sí es claro que no lo gastan en los apartados que hablan, inclusive de la formación de cuadros. Si se obligara a los partidos políticos a rendirle cuentas a quienes con sus impuestos cubren su participación, se iniciaría en verdad el camino a las cuentas claras. Lo que sigue estará durante mucho tiempo en un simple ya veremos.